La Vara Di nada más una idea ahí, yo conocí a Inti, como que queríamos hacer una revista y de un momento a otro la Vara emergió en convertir la Vara en un programa de radio y yo trabajaba en 104-7-Hit, entonces como que la policía ahí durante un montón de tiempo con mi jefe duró casi como un año hasta que el ma me dio la oportunidad de hacer el programa y tenemos como un año y algo de hacer conciertos, como organizarlos y tratamos que todo lo que salga de la puerta se divide entre las bandas que participan y la gente que nos ayuda así, ma, como para... sí, ma, para que la Vara, o sea, no ganar nada nosotros, sino como tratar de ayudar un poco además de que la gente vea los chivos como que las bandas puedan comprarse aunque sea como una birra, ma, un desayuno o algo así, no sé, ma, algo, ma, que nada más no pierdan plata como se pasa en todos los chivos, supongo, ma no sé, ma, va a sonar súper vaso, pero si uno, si uno como que aporta un poco de buen ride, recibe un poco de buen ride y creo que, que lo que, tal vez lo que hace colapso, cuando podemos hacer chivos o con solo poner piezas en la radio o algo así o lo que hacen otros colectivos como a pata pelada, ma, eh, un poco de gente que nada más está diciendo como, ma, eh, no me importa como ustedes me dicen que funciona el mundo, nosotros funcionamos así, nosotros trabajamos ayudándonos y en la escena a Costa Vicente hay como muchísimas divisiones o algo así, creo que eso es una obra que uno puede ir rompiendo, ma, nada más siendo como generoso y no poniendo la atención a esas divisiones, ma, es como el concierto de Claro, ma, hay un poco de bandas que uno piensa que son súper mainstream pero hay un par de bandas que, ma, que yo pienso que son chivas y el concierto de Colapso, hay un par de bandas que uno piensa que son como súper desconocidas o algo así, o puede llegar alguien y nada más decir, ma, que bueno ese grupo que acaba de ver en vivo y compra un disco, ma, eh, y entre todos nos ayudamos, ma, la vara es nada más como ir rompiendo, ma, todas esas divisiones que hay entre los tipos de gente, ma, y nada más todo el mundo unirse y conectarse y tratar de que a más gente le importe la vara como que se está haciendo acá en el país, entonces creo que proyectos como este o como todos los demás de los que he hablado, nada más aportan muchísimo a la escena en el sentido en que aportan comunidad y aportan como amor, como hermandad, ma, fraternidad, como, ma, nos cuidamos los unos a los otros, ma, eh, tratamos de conseguir las mejores oportunidades para todos, ma, en el momento en que lo logramos lo celebramos, si no lo logramos tratamos de ver cómo hacemos para llevarlo de arriba, ma, pero, ma, no nos metemos en ese drama idiota que nos han enseñado de que hay unos que son más pichudos que otros y que odian a los otros, no, no, ma, la vara es, todo mundo colabora y todo mundo importa y el que quiera acercarse que venga, ma, y eso es todo, ma, no sé si respondí bien la pregunta, ma, ja, ja. ¡Suscríbete al canal!